Yo, 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 que pasa Motherfuckas, pues vamos a ver si le echamos un vistazo a este juego Me lo he descargado, me lo he instalado, evidentemente es blockchain y corre la red de engine Como la wallet de engine, como ya la tengo, que ya la usé en el Age of Rush En el último vídeo de un juego así de tipo shooter, ¿veis? Te lo puedes descargar desde aquí No sé si será gratis o no, porque ya me he paseado por el Engine Marketplace Y veo soldados que se pueden comprar por 9 euros, la red de Twitter con 7.000 seguidores No tengo ni idea de cómo va el juego en sí, ¿vale? Lo que sí me he mirado son, pues, detallitos de, bueno, minar Pandemic Diamonds A ver, vamos a traducirlo mejor Se intercambiará uno por un ecosistema de diamantes pandémicos El TGCD anterior se intercambiará uno a uno por Pandemic Diamonds Pandemic Diamonds es nuestra moneda dentro del juego, para todos nuestros juegos Y luego se puede usar para comprar elementos necesarios dentro del juego Rareza normal, como munición, máscaras, armas, personajes, juegos actuales Pandemic Space Combat Pandemic Shooter y TGCD World Que, bueno, yo no conozco ninguno, la verdad Para extraer Pandemic Diamonds necesitas Minning Stations en nuestro juego Space Combat Los propietarios de estas estaciones mineras crean la base para un nuevo ecosistema en el juego Y promueven la extracción de diamantes pandémicos para nuestros juegos Hay una cantidad limitada de estaciones mineras disponibles a través de NFT en Engine Marketplace 70 diamantes pandémicos a la hora, 30 unidades en total 30 diamantes pandémicos a la hora y 50 unidades en total 1000 yen, 500 yen No sé, me lo he mirado, bueno, el market... Bueno, vamos a leer un poco más Algunos han abastecido bien, han recibido TRX Drops para su TGC congelado en los últimos años Ahora tienes GENG Aquí están los cambios en detalle En lugar de TRX habrá GENG Pago semanal Hombre, a mí TRX ya me molaba Instantánea una vez a la semana Tiempo mínimo de frizz, una semana El monto del fondo se basará en las ventas de Artículos NFT dentro del juego Para ello el 15% de los ingreses de las ventas de NFT se distribuirá a los usuarios Que hayan congelado sus Pandemic Tokens de la semana anterior Ejemplo de cálculo Venta a semana 17 492 73 GENG Drop Pool en la semana 18 Ah, vale, que lo que se venda en la semana 17 te lo dan en la... Se hace una pool con lo que saquen y te lo dan en la semana 18 La distribución del ingreso 15% Pandemic Token stackeados o congelados 15% Premios acumulados con cursos semanales 20% Publicidad Socios 40% Desarrollo Y 10% Otros Buffer, no sé lo que es El lanzamiento en Jumne, tal y tal Así que sin más dilación vamos a echarle un vistazo a lo que nos encontremos Ni lo he probado, me lo he guardado para verlo en el vídeo Le he dejado el mando conectado porque el último juego de engine me funcionó muy bien con el mando, la verdad Entonces, bueno Como tengo la wallet de engine si me la pide Ponemos aquí A ver, que no lo haya hecho mal Las mayúsculas activadas Ah no, login no Sign up FD Flash FD Flash Gameplaysebooks Arroba gmail.com Vale Vale You need an engine wallet to register Vale, la tengo Ah vale, hay que aceptar esto Joder Flash Instalada Si, ya la tengo Si, macho No me acordaré para volver a entrar Y ahora me aparece FD Flash aquí Bueno Bueno, vale Vamos a ver si me dejan jugar gratis Y si, 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 el vídeo para recortarlo un poco Guau El primer está toda hostia A ver si lo primero que puedo hacer es bajar el primer El vídeo Lo voy a comer Esto lo podemos dejar así un poco Y esto sigue bajarlo Hombre Un poquito Así que se oiga So Vale Anda, mira Si que me vienen con cositas Me vienen ya con armas Y algún soldado me vendrá ¿O qué? ¿Qué decís? Que viene algún soldado Buah Esto no va muy fino Vale Si que viene con un soldado Vale 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 Recon Setas Favorit Aquí diferentes skins Vale Host 300 milisegundos Ah, máximo Máximo player ping Bueno 300 milisegundos Yo tendré menos No me No me No me importa Servers Vale Vale Creo que no se puede jugar todavía O por lo menos yo no sé Roomname Server Home Options Skii Assault Engineer Support Recon A ver El mando si lo reconoce ya Pues no No lo reconoce Hola Pandemic Diamonds Marketplace Y se me abre Pues lo que ya sabemos Pero esto no es lo que me interesa Aquí para añadir a un amigo Options Gráfico General Myrooms Crea Crea uno para jugar Bueno Vamos a crear uno Ping 56 No está mal XP Poquita cosa Lógicamente A ver Home Optium Weekly Ranking Vale Servers Players Online 2 Host Create Venga Este mismo Por lo menos Para echarle Un vistacillo ¿No? Botch Off Hostia Pues como Esto ya ha estado Bien Bueno Vemos que Con mando No No va Hostia Que bueno Hostia Que bueno Wow Hay aquí unas buenas Armitas Para pillarse Lo que pasa es que No se como Funcionara Esto Pero Vamos a pegar unos Tiritos No Aunque sea Un buen Retroceso Si me estuviera Aquí un rato Seguro que tarde o temprano Entraría Alguien Me pondría Por aquí Claro Yo soy más De mando La verdad Bueno No es la Super hostia De gráficos Pero está bien Me recuerda Un poco Los inicios De estos Juegos Bueno Para echar un vistazo Y ver como sería El juego Y tal Pues ya nos hacemos Una idea ¿No? Creo que Hombre Molaría Echarse una partida Y molaría Que fuera Con mando La verdad Para mi Para mi Eso ya cada uno Que tuviera las dos opciones Como cualquier juego Normal de hoy en día Que puedes jugar Con teclado y ratón Y que puedes jugar Con Si al mapa es grande Que puedes jugar Con teclado y ratón Y puedes jugar Con Con mando Entonces veo Que este juego Realmente Acaba de salir Hace Muy poco Ah vale Hostia Y puedo Hostia Y tengo ahí Un ataque especial Es tipo Call of Duty ¿Sabes? A ver Vamos a tirar Una granadita Hombre Pues tiene Bastante alcance A ver Si me da Pues si Algo me ha dado Me ha quitado Media barrita De vida La munición Es bastante extensa Hay bastantes balas Nada Vamos a dejar aquí Ya hemos visto un poquito De que va el proyecto Y de que va el juego Bueno Veremos lo que sucede Veremos en que dirección va Yo ya compro poco Ahora mismo Estoy bastante cerrado A comprar Compraré En Colonice Por ejemplo En colecciones Muy seguras Muy seguras O por lo menos Que a mi me dan Mucha Mucha Ya con lo que tengo Tío Me espero a que funcione algo Por lo menos Mañana Se abren los packs De Dark Country Que tengo una tierra Tengo tierra de Prospector A ver cuando se abren Y cuando empieza la cosa A dar beneficios Porque bueno Hay que rentabilizar Las cosas ¿Vale? O sea Estamos ahí metiendo Y hay que rentabilizarlo 16 minutos de vídeo Tío Se me ha ido el santo al cielo Gente Lo dejamos aquí Nos vemos En el próximo vídeo Tío